Buenas gente de YouTube y bienvenidos a un video random de un juego random que pusieron en Steam Que lo estoy jugando únicamente porque como me compré una PC nueva y estoy viendo hasta donde llega O si podía ser que se lagué Y parece que no, entonces me dejé este juego que supuestamente era bueno y era gratis en Steam Así que si se lo quiero bajar es totalmente gratis, yo todavía no tengo idea de que trata, no tengo idea de nada Es mi primer partida en el juego, ni siquiera probé el entrenamiento, no probé nada Así que no critiquen, no sé que tengo que hacer, ok, empezar juego Bien, me anda perfecto, esto es raro, nunca pude grabar y jugar de esta forma No tiene gráficos copados A ver A ver, con el 4 que hago Ok, cuchillo Con el 3 Granada Uno arma Está mucha gente Que se está disparando Ok, a ver Que es eso Pero Que no se ni siquiera Que Bien me anda Bien Oh, ok No sé que hice pero gané punto Sigo ganando punto La puta, la puta, la Puta ¿Cómo? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo corro? No tengo idea Ok, tengo que esperar para revivir Respawnear Ahí está A ver Ah, para correr hay que dejar apretado, Shift Ok, yo estaba apretando y esperando que corra como el Call of Duty y no es así ¿Qué es esto? Ok Ah, esto sí, algo parecido que tenés que poner supuestamente los números que tocan en el medio Para lo ajustado, algo así ¿Y para qué? ¿Qué haces? Ah, ok Le cerré la puerta Perdón No, no fue mi intención, no sabía que hacía Ok, por acá Ok, luces Ok, me siguen dando punto Por moral Que te muera Headshot, sí Obviamente Pero no ¿No lo maté yo? Ah, sí, sí lo maté Se lo maté No, 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 no Espera, tengo granadas Granadas ¿Llegó? No, llegó No, mierda mi granada Buu Ah, ok Me, 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 me Me mataron ¿Qué carajo pasó? No tengo idea A ver Bueno Te voy entendiendo Más o menos De que tratan Reviví Reviví, espacio Ok A ver Ok Con la F pego culetazos Bueno Hago la gran concentración y veo a través Las paredes, ya no puedo hacerlo más Ah, ya hay una barra abajo Ok, con la B corta Veo a través de las paredes y se me cae alguien arriba Y la puta que te parió ¿No ves que estoy haciendo la gran shot? No, hijo de puta Concha de tu vieja Ok, vamos de nuevo Gran yoda Arre que me pasó un enemigo por el lado Ok No, no A ver ¿Como? No me puedo tirar al suelo Bien A ver, reviví Bien Con la B corta hago la gran yoda La cual me muestra donde están mis enemigos Yoda Ok, todos mis enemigos están allá Bien El arma se mueve más que la puta Tengo pistola Tengo pistola Ok, he tenido una pistola Pero la... A ver A ver si Que te puedo decir la larga Dale, dale, reviví Que está copado el juego La verdad me gusta Así que si alguien se lo descarga Y me tiene que agregar en Steam Podemos jugar tranquilamente Porque está copado el juego O no sé lo que me gusta Que es que me ande bien Que eso es raro ¿Cuánto dura la partida? Ah, quedan dos minutos Ok, quedan dos minutos Para seguir probando botones Con la B larga también hago la gran yoda Con la N nada M nada Con la K salto Con espacio también Con la Y cambio de arma Buah Ok No ¿Qué? 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 ¿Me pegó con un machete? What? Ok Yo quiero saber Ok Con la T Con la T Te digo que no Que no Pero en realidad tenes que decir que si No hay un botón O si, si Suscribite Y dale like al video Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con la A Armas Con la D Más armas What up? Ah mira puedo comprar cosas Un lanzador Ah yo quiero eso ¿Qué? Fuego Fuego Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Otra vez de machete O sea ¿Por qué? Contra mi Yo no te hice nada Para que vos vengas con un puto machete Cuando yo estoy con mi lanza Llamas ¿Qué es esto? Ah debe de ser lo mismo Si Tengo 200 puntos Allá abajo decía Ah no Tengo un 300 Bueno Tengo más de lo que pensaba No ¿Qué carajo? Abría Steam La puta madre Queda un minuto Queda un minuto Queda un minuto Queda un minuto Pero es que me quemo Ok Que carajo Baje confirmada Team kill confirmada Perfecto Ok Hacemos la gran Yoda No 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 ¿Qué? ¿Qué es este robot? Ok Seguimos confirmando kill Porque no encuentro enemigos Pero No da mucho en recargar la mierda de arma Dale Dale Se me ha acabado el tiempo Se me ha acabado el tiempo No ¿Por qué? Que deult No subí de nivel Ni siquiera Ok Bueno Eso es todo Espero que les haya gustado A mi me gustó bastante Pero no en lo que trata el juego Sino Que puedo grabarlo Así que Eh Eh Suscribanse Comenten Denle like Y todo eso Hasta la próxima Espera ¿Qué? No subí de nivel ni casualidad Bueno Hasta la próxima Chao